La Policía Ambiental y Ecológica, los carabineros y la Biblioteca Ciudadana para la Protección de los Animales hemos hecho este evento con un grupo de ambientalistas, estudiantes de SENA bueno, muchachos, muchachos, porque ellos también están estudiando esta parte, ¿no? ¿En qué constituyó la actividad? En desparasitación, curación, se les dio alimento concentrado precisamente para que ellos se nutran y aparte de eso se les hizo una charla de cómo deben utilizar ellos a los animales sobre todo los aferos que deben de llevar y cuál es el cuidado de los animales que deben tener por ejemplo, bañarlos todos, bañarlos cada tres días, darles alimentos diarios el agua debe ser permanentemente y más de eso, no dejarlos al sol porque es muy importante, porque ellos se deshidratan la mayoría de los animales aquí que trabajan con especies de quina como son los burros, burros y caballos, están en 90% de los animales que están por eso se hace esta campaña en coordinación con la Policía Ambiental